Estamos acá con Leonel Barrientos, que practica boxeo en Huracán. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué nos podés contar de boxeo? ¿De boxeo? Hace cinco años que estoy entrenando allá. Llegué acá, porque también era amigo. Nos entrenábamos en un lugar real cerca de casa. Nosotros tuvimos un saludo gigante, ayudamos y entramos en Brasil. ¿Sos del barrio o no sos...? De la NUF, de la NUF soy. ¿Pero sos de Huracán? Sí, claro. ¿Qué es para vos Huracán? Mi Huracán, como institución soy hincha. La sede, Huracán, sería mi segunda casa. Tengo mis amigos, mi segunda familia. Me siento muy cómodo acá. Ya hace cinco años que estoy acá y a tú lo que es. ¿Qué es lo que brinda boxeo? Que con todas las personas que hablamos nos dicen que forma una familia. Hablan con mucho corazón, en distintos otros deportes. Se forma, el compañerismo sería como contención, te contiene, saca mucho tipo de las galles, cariño, amor, porque se forma como una familia. Todos nos apoyamos entre todos y nos ayudamos. Eso es lo que yo quiero. Es un deporte noble. Y además de... ¿Por qué elegiste este club? ¿Este club? Sí. Sí. Es decir, toda mi familia es por su para acá. Tengo mis hermanos que son cuero. Pasa, pasa seguido, son nuestros vecinos. Y el goceo lo le puse, ya te dije. Lo creaba de chico y no nada. Fue del barrio, por esa ropa. Y se va a tener que volar, terminase y por eso. ¿Como quién querés ser? Como boxeador me gusta mucho Tommy Fair, Carmen Monzón y después tengo un vestido, lo que sería lo que me gusta de entrenador ¿Y qué le decís a esas personas de que están buscando algún deporte y les recomendás el boxeo como actividades físicas? Como actividades físicas, se entrenan mucho, llegás a casa cansado pero feliz Está bueno, que se anime, la parte recreativa, después si les gusta, después y nada más para que descompete Está bueno, que se anime Bueno, muchísimas gracias, esto ha sido todo Muchas gracias